Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez De gusto para el caballo, para las armas también Con tu pistola en la cintura y suficiente dinero Que reía de la fortuna, era amigo del gobierno Que enamorado y su cuna fue taretaro guerrero Hubo un baile allá en Los Lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó, su rifleto el M2 Contra de quien le pegó, y que lo perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como la había encargado, de que cuando él se muriera Le bailaran su caballo, hubo mucha balancera Quieto a Sabache cantaron, sus amigos lo recuerdan Que cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Una banda y dos norteños, tocándole el borrachito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!